No me rayo porque todo lo que sube baja Escribiendo barras, aterrizando en baraja Sueños a cuarenta mil pies de vidas caras Despierto y defiendo lo mío a lo Roberto Ayala Visto polo planchadito con esta cara Cualquiera diría que mis prendas son robadas La mayoría son compradas The ultimate, hip hop digger, fine nintiendas rebajadas No he tocado un palo de polo en la vida Pero mira al caballito hijo de puta como brilla Me queda de maravilla Solo pido buena vida pa' mi y mi familia La mala manía de hacerlo todo bien No me vas a pillar en ninguno de sus top ten Pero los que saben, saben Mueven el cuello y brindan birra fría mientras gritan God damn El arte de ir pasando perchas de ropa fina con detalles hecha en los ochenta WTF bro, por qué coño aparenta Si lo sientes de verdad no es tu pieza lo que cuenta Te robo el show Como las coristas de Tyler en el Tiny Desk Son ellos otra vez Estiz y Chaps, ahombrando a Marlo con la vie The many name man, hijo de puta, ya saben quién es Ya, 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 ya ¡Gracias!